Estos jóvenes aprenden el uso del correo electrónico y Facebook como principal mecanismo para mantenerse comunicados y lograr las metas que se proponen. La meta es trabajar bien, con buena actitud y de mi meta quiero trabajar aquí. Aprender, aprender a bajar música, aprender un poquito más para hablar bien y me encanta manejar una compu y gracias. Gracias. En estos cursos libres también se promueve la inserción exitosa de estos jóvenes en el mercado laboral. Hemos trabajado con la empresa Neon Nieto, con Mazaté y nos hemos dado cuenta de que ellos lo único que necesitan es que la empresa les brinde la oportunidad. El costo de los cursos rondan los 12 mil colones y las inscripciones ya están abiertas para el segundo semestre de este año. Nosotros realizamos un proceso de selección, es un proceso semestral en donde lo que hacemos es evaluar al estudiante, bueno al candidato en este caso, a ver si cumple con los requisitos y con el perfil de un estudiante de PROIN. Primero se realiza una entrevista y después de la entrevista se hace la selección de cuáles personas podrían pasar a una segunda prueba. Esta segunda prueba es un curso que se llama Conociendo la U. Si desea más información puede ingresar al sitio web o llamar al número 25 11 44 86.